Primero Round Listo ya los boxeadores Campana, campanita Arrancamos este nuevo pleito Negro y naranja los vivos Para Brandon Rodríguez De Zapopan 4 y 1 Su rival Ezer Rivas Que anda de negro y blanco 1 y 2 Para él en compañía Del Tonga Reino y también de Julio Giuliani Cuidado, mano izquierda Conectaba Ezer Rivas tratando de sorprender A Brandon Rodríguez Se llama Brandon Brandon Sí, porque es de Zapopan Muy bueno Ahí mismo, pegado Muy bueno Allá donde se comen los tacos del hermano de Canelo De ahí, de Zapopan, sí, de ahí Los de Ricardo Parejo Bueno, lo pega las cuerdas ahora Brandon Rodríguez tratando de atacar Ezer Rivas que lo amarra Para evitar eso Precisamente el castigo Una buena mano Con mucha ansia Rodríguez de Darle un Buen cabo a su gente Excelente Y sigue el Brandon Brandon Él ya me luego Buscaba la mano derecha Brandon Rodríguez Muy alejado Su rival 1.30 1.30 A mitad de asalto Mano derecha Buena de parte de Ezer Rivas Ay, ay, ay Julius, cuidado Que está conectando Está conectando A Brandon Rodríguez Lo agarró con esa derecha Y lo lastimó Rivas Excelente Si no se dice queja De un cabezazo o algo Pero fue un golpe Totalmente Sí, pero no sé Con la Dentro del reglamento Con la cosa Le mete un recto en el paletal Sí, pero con la cosa Esa que hizo Ganó los 20 Necesarios para que se le Quitase el mareo Y ahora él sale Siendo el agresivo Lo mete en la esquina Caliente Busca la mano derecha Brandon Rodríguez Se mueve bien Ezer De la zona del peligro Pero otra vez Lo hace retroceder Buscando a su rival Que pasa el golpe Defendiéndose bien 45 segundos Restan de este asalto Número a 1 A 6 La pelea Lo domina Qué fácil Está conectando Rivas Que conecte ese Rivas La domina 30 segunditos Estos salieron eléctricos Se está viendo Un buen combate Buscando ese golpe de poder Brandon Rodríguez La derecha la conecta Pero también su rival Va a terminar el primero Último segundos Muy bien Todo el tiempo Esperándolo Ahí Ezer Siempre Con la mala intención Contragolpeando bien Movimientos raros De ser Segundo round Brandon Rodríguez Enfrentándose Rivas Suena la campana Iniciando el asalto Julius El primero Quien lo ganó El primero A ver Rodríguez Apretó al final Intento robarse el round Pero había conectado Muy buenos golpes Rivas Le ve dañado 10 puntos para Rivas 9 para Rodríguez Revaló Revaló Solito Buen combate No pasa nada Brandon Rodríguez Va de nuevo A tratar de acortar La distancia Con su rival Ahí entraba Con la mano derecha Arriba Tonga Ajá A ver Lo separa Muy bueno Referí Muy bueno El jab de Brandon Tratando De controlar Las acciones Pero siempre Ha tenido respuesta También Eser Y ha conectado Bien con esa derecha Parejo Parejo No le gusta Al árbitro Eso que hace Rivas En los clinch Qué buena mano Cross de derecha Cross de izquierda Excelente A derecha Otra vez De parte de ser A ver Domina el combate El protector O qué Una ceja Un corte Claro Muy bien Eso no sé Si hay corte O no Si hay corte Si si Parece que si Hay sangre Parece Hay sangre Si lo que no sé Si es de cabezazo De codazo De puñetazo No es No sé si es de cabezazo Codazo No lo ha marcado Muy bien El árbitro Buena guardia Continuamos con las acciones De este segundo asalto Tiene que intervenir En la Referí Vengan para acá Que le llaman Colación Buen rama Excelente En toda América Latina Pelén limpio Usted también Mira Usted también Es contigo Lancho de izquierda Continúan las acciones El segundo round Esta pelén está pactada A seis Y a ver cuánto puede Influir ese cortecito En la humanidad Y de Brandon Rodríguez Que intenta ir con todo Sobrecer Rivas Ay Ay Y hay Julio Mano izquierda Que conecta ahí Brandon Rodríguez Ahora el Loper Recibe Pero conecta mejor Con la mano derecha Que está dando Y no conceso Esto es lo que quiere la gente Esto es lo que quiere la gente Ahí en Guadalajara Se animó el público Izquierda Ahora de ser Rivas El Loper Que también intenta Con potencia Respuesta De Brandon Rodríguez Ay Ay Y bueno Esto es lo que le gusta Al público Los levantó De su silla Y siguen Y siguen Metiditos ahí Lanzando con potencia Último 10 A ver A ver Muy bien El jab Viene ahora De Brandon Rodríguez Buscando el 1-2 Tratando de calmar Un poquito las aguas Luego de lo que fueron Esos momentos De mucha acción Tercer round Entre Brandon Rodríguez Que lo vemos en pantalla Y ahora vemos a ser Rivas Iniciando las acciones De este nuevo capítulo Julio y Julián ¿Quién ganó el número 2? Buentro Pues fue un round muy parejo El segundo Rivas volvía a conectar buenos golpes Pero Rodríguez también conectó bien Porque metió la presión El que controló más o menos Lo que sucedía en el cuadrilátero 10 puntos para Rodríguez 9 para arriba 19-19 Buen combate Bueno y Brandon Rodríguez Se trajo su barra Se trajo la cuadra completa Del barrio Completa Se vino a verlo aquí Cada golpe que conecta Celebrado por toda la arena Por el domo Y hace retroceder a Ese Rivas Si algo ha tenido Rodríguez es iniciativa Durante la pelea Muy bueno Si quizás Tendría que usar un poco más el jab Que cuando lo ha usado Le ha funcionado muy bien Pero claro Cuando Con toda la gente de allí Animándole Y gritándole Lo que quiere es meterse en la corta Y noquear Parejo Que buena mano A ver a ver Si puede contragolpear Como lo había hecho En el primero Ese Rivas América Latina Ahí en sintonía De este segundo combate Del día de hoy De México Tenemos ya Un reportaje Diciendo Aquí estamos Desde Maracaibo Mi ciudad Está Álvaro Villalobos Que dice Que él es el que hace posible Lo imposible Es poeta el hombre ¿No? ¿Qué te parece? Yo pensaba que era Turqui Muy bien Que hacía las cosas Bueno Él dice que Él hace eso Lo posible Lo imposible Y que además Le dicen Que es el único hombre Que se burló Del amor Ajá Ha botado el bucal Ahí Brandon Rodríguez Buena guardia Salto número 3 A ver a ver Un minutito Resta del mismo Poco a poco Como que se ha ido Tomando control ¿No? Buen round Rodríguez de las acciones Más allá de que La mano derecha Es peligrosa De arriba De que va Al choque Pero si como que Ya tiene un poco Más de control Deja de volverse Tan loco Y de ir A intercambiar Sin cabeza Mejor Mina La domina Eso Se está viendo Un buen combate Un buen round 20 segunditos Va a terminar Este asalto Número 3 Este combate Pactado a Sella Vamos a pasar La mitad de la pelea Muy bien Excelente Ahí viene Ahí viene el final Del round Viene la campana Cuarto round Comenzó Salto número 4 Ya De esta pelea Un buen cross Cuarto Quinto Y sexto Del combate Julio Como tiene las tarjetas Un buen boleado Pues el Tercer asalto Fue bastante claro A favor de Rodríguez Con esto Controlo bien La distancia Golpeó desde lejos 10 puntos para él 9 para Rivas 29-28 Va ganando Rodríguez Salgadito al metido En esquina caliente Ahí tiene Brandon Rodríguez Eser Rivas Y ahí no quiere conectarlo Tiene que aguantar Eser Muy bueno Muy buena derecha Ahí Muy bueno Izquierda ahora De Eser La necesitaba Derecha Derecha que también Conecte ser Pero rápida la respuesta De Brandon Rodríguez Parejo Que va De nuevo Con el jab Parejo Que buena mano Doble jab Buscaba la mano derecha Daba el pasito Atrás Rivas Para dejar descolgado A Rodríguez Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Excelente Sí, cuando usa el jab Rodríguez consigue Que no haya peligro de contra golpe Por parte de Rivas Claro Muy bien Excelente Minuto y fracción Izquierda ahora Cortita de parte de Rivas Mejor la respuesta De Rodríguez Con el óper Y luego el gancho Ajá Óper que también Conecta Rivas Ay, ay, ay Estamos en el cuarto Buena guardia Buen ramo Excelente A percar Gancho de izquierda Gancho de derecha Empujón de ese Rivas Resta en 40 segundos Mano derecha de parte Lo domina Le da continuidad a su ataque Que lo veo con más cardio A Brandon Rodríguez Si Se le sigue viendo Igual de fresco que al principio Y ha perdido mucha explosividad Rivas A partir del final del segundo asalto Un choque de ambos con la mano izquierda Plantado ahora Rivas tomando riesgo también Quien va a terminar el cuarto de la pelea Pero conecta el ganchito ahí Quinto round Comenzó Campana campanita de nuevo A las acciones en este segundo choque del día de hoy Julius, margen extraoficial Pues el cuarto asalto Rivas consiguió conectar un par de manos buenas Pero el que llevó el ritmo de la pelea El que más conectó El que mejor lo hizo en ese round fue Rodríguez Que se lo apunta también por 10 a 9 Buen combate 39-37 va perdiendo Rivas Y rápido Rápido intenta de nuevo Marcar el ritmo del asalto Brandon Rodríguez Muy bueno Caminando dando ese pasito hacia adelante Muy bueno Ya tenemos por aquí al Tonga que está disfrutando ahí De este choque Seguí para lo mejor André Para los últimos dos rounds Parejo El quinto Cuidado Mano derecha que conecta Sale esa mano derecha Esporádica de Rivas Pero siempre conecta mejor en los asaltos Digo más volumen Y con más efectividad a su rival Le quita un punto por las cosas Excelente Genial Domina el combate Ahora sí que está complicado Para Rivas Ahora Sí que la pelea está complicada para él Claro Muy bien Va a intentar seguramente Dar ese paso extra Tomar el riesgo Buscar quizás ese golpe Que pueda poner cifras definitivas Que llegue Pero que se ve complicado Cuando resta una infracción todavía De este asalto número 5 La pelea es a 6 Buena guardia Yo creo que ya la victoria En cuanto a los puntos La tiene Brandon Rodríguez Sí, además El viento de la gente Él quiere 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 dejársele los jueces Sí, pero se ve complicada La reacción de Rivas Porque lo de Rivas es esto Esperarle Contragolpear Y Tal y como van las tarjetas Tendría que meter Una marcha más Rivas Y presionar él La domina Eso Está bien Un buen combate 20 segundos Para que termine ya El penúltimo Se lo saca de encima Con un empujón Muy bien El solito se esquina Lo agarra con la mano izquierda A Brandon Excelente Se va a terminar El asalto número 5 Y sigue dominando De eso no hay duda Brandon Rodríguez Ahí viene el final del round Sexto round Nos vamos al último capítulo De esta segunda pelea De esta segunda pelea del día De hoy Julius Bueno Tu tarjeta Intentando Rivas Siendo agresivo Pero ahí recibía también El gancho por parte de Rodríguez Con potencia Muy bueno Acabar esto por la vía rápida Qué buena mano Y sí, ¿no? Derecha de ser Todavía queda ¿Será que llega el milagrito De su lado? Y se puede conectar Esa mano Que lastime de verdad A Brandon Rodríguez Bueno Tienen que hacerlo Y hacerlo ya Genial Si no la pelea Está perdida En las tarjetas Cercano a las cuerdas Está de ser Rivas Ahí lo quieren conectar Brandon Rodríguez Y lo hace Con la ráfaga De golpes Arriba Claro Y siempre bien protegido Brandon Siempre bien cerrado Muy bien Lo ha encontrado Con algún golpe potente Excelente Pero no le hizo nada Con la quejada baja La guardia alta Y cuando Él ataca así Lo hace con poder y lastima Buena guardia Último minuto Arriba Brandon Rodríguez Buen rampo Buscando el intercambio Excelente Más allá de que tenga La pelea ganada Sigue insistiendo Sigue Yendo al frente Gancho de derecha Lo domina La domina La domina 30 para que termine Eso A ver Ya recta final Del combate Busca Brandon Rodríguez En distancia Pero no consigue a su rival Se viene la campana Y nos vamos a ir A las tarjetas Para ver Quien se lleva El pleito Que debería ser Brandon Rodríguez Sin ningún tipo De inconvenientes El resultado oficial De este encuentro Estamos transmitiendo Esta noche en vivo A través de ESPA Nocaudas de Guadalajara México Y los jueces dan La siguiente puntuación César Flores da 58 a 55 Simón Contreras 60 a 56 Mientras que Evelyn Cárdenas Con puntuación 57 a 56 De Querétan Una decisión Unánime Para el vencedor De este encuentro Por decisión Unánime De Gamas Promotions Brandon Brandon Rodríguez Pero fíjate que La jueza Vio la pelea Solamente por un asalto Es decir Que si el punto No se lo quitaba Ella veía empatada La pelea